Sega mi güey, si es el hijo de flujo Te ayo, te ayo, te ayo, te ayo, te ayo Traerí que es one time or one more Real un sobran, baby, coquira un finis Si si akabat adik, birik ko na bilse Ibi pitu anay Ipadu si akso, katok, yumi ayba May yumi at s'ilokey, huwak mas boy, yeh Ida, be free, be felix, yumi flow Sabas por kamayom, big love again In all the time, big red ili kayunya Flowing me a green pen na red label fire ¡Ayayo! ¡Ayquen ya! ¡Ayule! ¡Aguin un canso! ¡Y mula sa ininambogu! ¡Yan boys, ¡kambang! ¡Nampau! ¡Dem! ¡Sa oseme! ¡Singga guntong strong, abeo na to! ¡Saflo, we, yo, and companies! ¡Connection, keyboard, passing time! ¡Y en la tumba, como ni san, jamabong malapang! ¡San, cup, in crazy feelings, you me flow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!